La gobernación del Cesar decretó tres días de duelo como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Roqueme Quiñones, quien falleció el pasado 20 de agosto en una clínica de Bucaramanga. Un golpe muy duro para el departamento del Cesar. 25 alcaldes del departamento del Cesar es una sola familia con la gobernadora Elvia Milena San Juan. Obviamente se va uno de esos alcaldes y se va el más joven de esos alcaldes. El mejor homenaje que le podemos hacer nosotros desde la gobernación del Cesar, primero solidario con toda la familia, solidario 100% con el pueblo de Aguachica. El mejor homenaje es seguir esos proyectos que Víctor estaba presentando en la gobernación del departamento del Cesar en lo que tiene que ver con agua potable, en lo que tiene que ver con educación, con salud. Soñaba con una escombrera, soñaba con ese tema de la policía, agrandar el tema de la policía en un proyecto que presentó él con el Ponsecón y que obviamente nosotros lo vamos a continuar como secretario de gobierno del departamento del Cesar. Un golpe muy duro para la democracia de Aguachica, un golpe muy fuerte para Aguachica, creyó en Víctor, hoy se va Víctor y obviamente nosotros estamos muy tristes, muy nostálgicos y haciendo presencia aquí precisamente en Aguachica. A través del decreto 000-158 del 20 de agosto de 2024, la gobernación del Cesar decretó tres días de duelo en todo el departamento. Como homenaje póstumo al alcalde de Aguachica, Víctor Julio Roqueme Quiñones, quien falleció la tarde del 20 de agosto, día en que inició el duelo departamental, el cual se extenderá hasta el 22 del mismo mes. Durante los días de duelo, todas las banderas en edificios públicos y sedes oficiales del departamento serán izadas a media hasta, en señal de luto y reverencia. La medida, además, suspenden todas las actividades oficiales festivas programadas para los días de duelo, como muestra de respeto y solidaridad con el dolor que embarga a la comunidad. De su parte, la alcaldía de Aguachica decretó cuatro días de duelo por la muerte del mandatario local, con vigencia desde el 20 al 24 de agosto. Las exequias del mandatario serán realizadas el día de hoy en su tierra natal, Cúcuta, a las 4 de la tarde. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!